Yo aprendí mucho. A mí me sirvió hasta el tiempo que me comí, pero eso me sirvió. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que yo era muy bueno y aprendí cosas que me llevaron a llegar a donde estoy ahora. No por el tema de delincuencia, sino por el tema de cuidarme. Porque el negocio que elegí no es muy bueno. No sé, de mucha traición. No es ni cómo cuidarme. ¿Es difícil confiar en las personas? Muy difícil. Soy correcto, primero que nada. Y profesional en lo que hago. El que vende no consume. Yo no me gusta la coba, no me gusta buscar drogas. No soy de familia, tranquilo. Mi casa, mis cosas. ¿Qué crees de la legalización de las drogas? Por ejemplo, en Uruguay está legalizada la marihuana. Yo no estoy de acuerdo de la legalización de ningún tipo de droga. ¿Por qué? No me parece bueno que una droga sea legal. Porque siendo legal tiene acceso cualquier persona. Cuando hablan de Sebastián Marcel, dicen, dicen, dicen. Yo quiero ver algún día, ojalá nunca tengan la oportunidad, pero si me capturan, ver de todo lo que dicen, de qué tienen pruebas. Mi familia, en todas mis cosas, nunca metí a mi familia. No hay nadie de mi familia adentro, y nunca pienso meter a mi familia. Tengo personas que hacen lo que necesitan hacer. Pueden mirar prontuario de mi familia, y el único prontuario que van a encontrar es prontuario de trabajo, porque delictivo no hay. Yo no tengo alianza con ninguna facción.